Bien amigos aquí Joe Bacol con otro video para Borderlands 3. Esta vez vamos con todos los desafíos para el área de Atenas. Esto viene siendo en el mundo con el mismo nombre llamado Atenas. Aquí vamos a tener varios desafíos. Se los voy a decir en el orden que aparecen en el video. Por ejemplo el primero viene siendo un claptrap averiado. Después le sigue Cacería Legendaria. Después el Radio Carmesí. Viene otro claptrap averiado. Después vienen los tres registros de Typhoon. Y por último el escondite de Typhoon. Otra cosa que quiero que sepan como en los otros videos anteriores para las otras áreas. Le acomodo el mapa básicamente nosotros empezando de sur a norte para que se le haga mucho más fácil. Siempre ubico el mapa de la misma posición para que no se pierdan y sepan bien en qué área es que vamos a dirigirnos. Ya bien dicho esto los dejo con el video para que lo disfruten. No sin antes recordarles que acuérdense de suscribirse al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos. Hasta la próxima mi gente. Los granjeros y monjes vivirán sin miedo. Preciosa cacería busca cámaras. Por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero eso no es todo. El mapa de la Cámara Sagrada vuelve a estar en manos de los hijos. Y por eso, convocamos en promesia a todos los seguidores con acceso a una nave. ¡Rápido! ¡La Gran Cámara nos llama! Te debo una, Encanto. Si hubiera tenido que aguantar esa basura de los hijos un solo minuto más, me habría metido cebollitas encurtidas por los oídos. ¡Gracias! 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 Seguro que pensabas que con nuestras pinzas no se puede tocar el piano. ¡Y tenías razón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!